Corren riesgos de contagiarse o de contagiar si es que alguno está padeciendo el coronavirus. Y además lo hice con mucho gusto por la empatía y el aprecio que siento por el medio periodístico y que creo que hay que levantar la voz cuando se requiere. Nadie dice que sean privilegiados y que deban de vacunarse por ese argumento. Pero es claro que la actividad que ustedes desarrollan es lo que nutre los medios, es lo que lleva la nota. Gracias.